Fuerte granizada en Minnesota y Wisconsin, Estados Unidos, un potente temporal ha dejado sin electricidad a más de 165.000 viviendas. Además, las calles se han cubierto de varios centímetros de hielo. Los vecinos han tenido que sacar las palas de nieve para limpiar el granizo. Segundo tifón que pasa por el sur de China este año, el temporal con fuertes vendavales ha impedido que muchos barcos salgan al mar y han tenido que permanecer amarrados en distintos puertos para refugiarse. Al menos un centenar de vuelos que se dirigían a Hong Kong han sido cancelados. Una mujer que conduce una bicicleta eléctrica es embestida por un microbus. Ha ocurrido en China. La mujer que cae brutalmente al suelo sufre varias fracturas y se recupera en el hospital. Ella ha asumido toda la responsabilidad por intentar cruzar la calle cuando no le correspondía. El escalador Alain Roubet, conocido como el hombre araña francés, conquista en 20 minutos la cima del cuarto edificio más elevado de Barcelona. Al llegar a lo más alto fue interrogado por la policía y puesto en libertad sin cargos. Durante varios días unos 300 manifestantes han bloqueado varias carreteras de Bolivia para denunciar una trama de corrupción en el gobierno de la localidad de Camiri. La policía ha lanzado gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre que se negaba a abrir la calle. Al menos 33 activistas han sido detenidos en las protestas.